Música Buenos días Buenos días, chicas Buenos días Buenos días si me están viendo en la mañana Buenas tardes, buenas noches Si nos están viendo en la noche, buena tarde Está lloviendo Otro día más de lluvia Vean Otro día más de lluvia Y bueno Pues les doy la bienvenida Disculpen mi cara hinchada, chicas No tengo mucho que me levante Apenas me voy levantando Está silencio porque mis hijos aún duermen Me voy a ir a Hacer mi cafecito No sé ni qué les voy a hacer de comer a los niños ahorita Ya la verdad se me fueron las ideas Chicas Ahorita que se despierten A ver qué van a querer de comer Yo me voy a tomar un cafecito negro Como la noche con unas galletitas de animalitos Lo que voy a comer ahorita nada más No tengo hambre Así que es lo que me voy a hacer Ya cuando ellos se levanten a ver qué quieren Y ya para si eso me da hambre Pues Entonces ya Vente mi va Vente Entonces ya este Ya a ver qué A ver si A ver qué les hago a ellos Entonces pues sí Voy a poner mi agüita para mi café Chicos Y luego tengo De estos ¿Cómo se llaman? Ay no me acuerdo el nombre de esos Bueno nosotros los conocemos como cuernitos Pero tienen otro nombre Pero no me acuerdo Si ustedes se acuerdan Díganme Tenemos esos Pero esos a mí me gustan Hermosas Con el café así Con leche No me gusta con el café negro Pero quiero café negro Mira Mía Vamos a tomar café Con galletas Mía Mía Vamos a tomar café Mía Con galletas Mimers Vente Chiquilla Vente para acá Mía Mía Yuridia Vengase para acá Ey Ando oliendo allá Los cuartos de los niños Ay chiquilla ¿Qué hacer del baño Mimers? Ay pareces uno ocho De peluche niña Pareces uno ocho De peluche mamás ¿Qué mamás? Tienes sueño mi niña Tienes sueño Vejas Está el agua chicas Voy a Atender mi cama Mía Cuando salí así No le gusta Que tienda la cama Pero pues obviamente Ahorita no está Que la voy a atender Dijo que no iba a llegar Tanta hora de trabajar Entonces este Pero de igual La voy a atender chicas Porque si no Luego me da hueva Entrar a mi cuarto Y ver mi cama Toda Destendida No me gusta chicas Yo Lo primero que hago A levantarme Luego luego Tender mi cama Así para que no me den ganas De volverme a echar Y cuando él está Luego me dice No, no la atiendas No la atiendas Así déjala Cuando O sea cuando el día está así Lluvioso Y que él No tiene nada que hacer Porque él Siempre tiene algo que hacer Aquí en la casa Este Empezó el agua a hervir Cuando Cuando no trabaja Y que el día está así Bien bonito Siempre tiene algo que hacer Entonces Y si no tiene algo que hacer Le busca Para hacerlo Para no estar de flojo Pero cuando el día está así Como ahorita Lluvioso Pues si le gusta estar Venirse a la cama Echarse una pestañita Estar viendo movies Cosas así Y por eso luego No quiere que tenga la cama Pero bueno hermosuras Pues ya está mi agua hirviendo Nada más Tiendo mi cama Bien rapidito Y ahorita Un ratito más Nos vemos ya Y voy y levanto a mis hijos También Que ni los quiero levantar Porque Pues digo Ay pues que llenen de dormir De igual manera Este Ya se levantan Y hacen su Su trabajo Y Y la casa la tenemos Toda limpia Así que no hay cosas Que hacer Así que Pues ya en un ratito más Yo las estoy viendo Que hay mis hermosuras Y bueno Bienvenidas Y espero estén pasando Un bonito día A la hora que estén viendo Este video Bueno hermosas Pues ya me tomé Mi cafecito Con galletitas Ay bien rico La taza del café Y comérmelo así Ese sí que no Bueno De ahí más El pan casi No me gusta mucho Comer pan Pero las galletas Cierrosas Así Rebojaditas Ay viera Como lo disfruto Y Ya Me lo terminé Mientras que me lo tomaba Estaba viendo un video Aquí de Crímenes imperfectos Ya saben que son Mis videos que Si ustedes vieron Mi historial de YouTube Puro video De crimen imperfecto Puros videos De Lesma Puros videos De Elizabeth Puros videos De Dinosaurio Vlogs Creo que así se llama La muchacha de Argentina Irlanda Luna Elizabeth Pues ya les dije Abril Bueno Puros videos de ellas Chicas Que me gusta mucho ver Porque Pues son Personas que Investigan casos Y ya luego Los vienen Y los Y los cuentan aquí Y ya pues uno ya Entiende más el caso Y bueno Más esos de Crímenes imperfectos De Discovery Channel Pero ya Como a veces No los alcanzo a ver allá Pues los veo aquí En YouTube Entonces Era lo que estaba viendo ahorita Ahorita estoy viendo uno Que se llama Déjenme ver cómo se llama Y me quedo Tan sorprendida De cómo A veces Los propios hijos Matan a sus papás Por dinero Chicas O sea Ahorita estoy viendo uno Que se llama Ricos y Famosos Crímenes imperfectos Perfectos También hermosas Estaba viendo un video Que les recomiendo Si ustedes Que creo que sí Todos ustedes Conocen a mi hermosísimo Leo Sandoval Yo creo que ya Pues la mayoría Lo conoce Este Estaba viendo un video De Leo Donde fue A un A un cementerio Abandonado A un pueblo abandonado Y me encantó A mí me encanta Todo ese tipo de videos De cosas sobrenaturales Y me encantó No he tenido tiempo De mandarle un mensajito A Leo Se me ha pasado Porque pues Andado Ya saben Primero de chichasienta Luego andaba grabando Editando Y luego pues Haciendo mi rutina De ejercicio Y no he tenido tiempo De mandarle un mensaje A Leo De hecho Ahorita le voy a mandar Pero les recomiendo El canal de Leo Para que vayan Y lo vean Y vean ese video Les va a encantar Ay no sé Pero me dio miedo Porque en el video De Leo Y le voy a mandar Un whatsapp Para preguntarle Que qué onda Se oía un gatito Chicas Se oía como el Miau De un gato No sé Si fue efecto De que Leo Le puso Al video O realmente Si se oía Ese gato Y pues no tendría Por qué estar un gato Ahí en un lugar Bien bien abandonado Me dio como De algo De como de miedo Pero bueno Hermosas Pues ya Se despertó mi menita Por allá anda Mi menita Miren Miren hermosas Mi marido Ya lo que me puso aquí Bueno Pero nada más Es por mientras Nada más Es por mientras Es un sistema De aire Que compró Este De aire acondicionado El domingo Lo fue a traer Este Que iba a llegar allá A una bodega De ¿Qué? ¿Qué en eso? De ¿Qué en eso? Creo Y no lo quiso dejar afuera Porque dice No hombre capaz me lo roban Y tanto que me costó Y tanto que le pensé Porque si nos costó bien caro Chicas Salió casi en 3 mil dólares Pero bueno Es para una inversión Es para la La trailer De acá de al lado El aire central que tenía No le funcionaba Entonces ahorita Como ya Este La vamos a rentar Entonces Quiere ponerle Todo 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 Para que esté Así al 100 Y ya el sábado El sábado Este Va a comenzar a trabajar Van a conectar Ya van a ponerle Todo lo que es El aire central Y todo Así que si Mis hermosas Para los que siempre Me preguntan Que no Que Iván iba a vivir ahí Pues ellos si vivieron Por un tiempito Pero ya después Que se movieron Pues ya la trailer Se quedó sola Así que ahorita Este Ya la rentamos Apenas se van a mover El día Primero de abril Entonces Tenemos Necesitamos ya Ponerle el aire Para que le funcione Todo ya La voy a ir a limpiar También Para entregar La limpiecita Este es el El sábado Que mi esposo Ande trabajando ahí Este Yo creo que voy a ir A empezar a limpiar A limpiar ahí Y fin Hermosas Pues me voy a seguir Aquí viendo Mis videos Y voy a ver Que les hago De comer A estas criaturas Y en un ratito Más nos vemos Ok Porque está interesante Este caso Ya no les había Grabado Nada Chicas Porque Me ocupé Editando Editando Les estaba editando El video Del vlog Y luego Lo subí Me lo bloquearon No tuve que volver A subir Me lo volvieron A bloquear Y les estaba Editando también Un video Que les hice De comida Entonces Por acá anda Jimena En pijamas Otra vez Todos los días Todas las pijamas Todos los días Están en pijamas Este Pues yo igual Hermosas No es pijamas Pero es ropa De andar aquí En la casa A ver Ni para que nos cambiemos Ni para que no andemos Allá Todas arregladas Al final Para que vamos a estar Haciendo ropa Si vamos a estar Nada más Aquí en casita Así que Jimena Así anda en pijamas Estalla feliz Todo el día Este Que les iba a decir Y Y por eso Ya no les había Vlogueado nada Ahorita voy a Hacer de comer Chicas Ya mi esposo Llegó de trabajar Desde hace un buen De rato Pero él andaba Ocupada ya Con sus carros Como siempre Este Voy a hacer de comer Unos chicharroncitos En salsa verde Con frijoles Les voy a grabar Esa receta Súper fácil Es muy 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 sencillo De hacer Les estoy Les voy a grabar Recetas de comida Bien Sencillitas Facilitas Para las personas Que así como yo Pues no les gusta mucho La cocina Ah no es cierto No Para las que pues Quieren recetas de comida Así Fáciles Pues yo les voy a estar Haciendo eso Hoy les voy a hacer eso Mañana Como hoy De seguro va a sobrar comida Yo creo mañana no cocino Hasta el Jueves Jueves o viernes Les voy a hacer el espagueti En salsa alfredo Esa receta también Que les voy a hacer Así que Pues bueno Por lo pronto hermosas A lo que me truje Chencha Voy a ponerme ya a cocinar Y ya pues Si ustedes quieren ver Que es lo que voy a cocinar Pues ya saben Aquí mismo Les voy a estar dejando el video No sé cuándo Pero se los voy a estar dejando Así que bueno A lo que me truje Chencha Por ahí andan mis Hijas Allá está Jimenita En pijamas Otra vez No es la misma pijama Es otra Pero tiene varias de esas Así que Ahí anda mi Jimenita Buenos días ¿Cómo están chicas? Bienvenidas Hermosas Ayer Ayer ya no les cerré El vlog Les cuento por qué Les cuento que no me despedí De ustedes Porque Creen que Se me ocurrió Hacer un live En Instagram Y ya era bien noche Y bueno pues ahí Me eché el chisme Un rato con Con varias de ustedes De las que me siguen Por allá Y ya Este Ya no les tuve Tiempo de despedirme Así que pues Hay disculpas Pero de igual Aquí estoy Otra vez con ustedes Mis bellas Y yo aquí hermosas Les cuento que voy a hacer Almuerzo para mis hijos Hoy el día está bien bonito Vean amaneció Hermoso Vean cómo está Bien soleado Por acá anda mía Anda jugando con una pelota Que mi esposo le trajo ayer Vean Anda jugando con tu toy mamá Voy a hacer a los niños pancakes Porque ellas es lo que ellos quieren Que les hagan Entonces es lo que les voy a hacer ahorita Como les dije Hoy no voy a Hoy no voy a A hacer cena Vamos a A cenar De lo que De lo que sobró ayer Para que Pues para comernos La comida que Que sobró ayer Y bueno pues Ahorita hermosas Acabando ya de Hacer todo Me voy a poner a hacer ejercicio Voy a hacerles A estos A estos niños Sus Sus pancakes Así que Mi marido hoy no trabajó Trabajando en la En la Traina de allá abajo Van a Van a instalar el Live Pues ya estamos aquí Comiendo Unos ricos pancakes Como siempre voy viendo mis videos Que me gusta ver Y luego alimentaba sus rencillas Pero fue El video de Asesinato en la familia Gucci Están buenos chicas Esos videos Se los recomiendo ahorita Que estamos nada más en casa Vean esos videos Les van a gustar Mucho mucho Me encanta a mi ver Este tipo de videos Pues ya terminé Terminé de hacer las cosas Voy a A bajar los clips De mi video chicas Que les voy a editar Para el canal de De belleza Esto lo voy a editar Bien rapidito Porque Voy a Me quiero poner a hacer ejercicio Chicas Así que Sí ¿Cómo están mis bellas? Bueno pues es Otro día más Es súper tarde chicas Ayer ya no les Pude vloggear nada Porque me Metí en la edición De los videos Y luego chicas Pues ya Chicas pues ya Me puse a dar cena Hacerles algo a los niños Y ya luego Me puse a hacer mi ejercicio Y hoy hermosas Este Honestamente Me levanté muy tarde Hoy Sí les voy a ser Honesta y sincera Hoy me levanté Muy tarde Anoche nos dormimos Ya bien tarde Porque ya bien Bien noche Este Hasta que no alcancé Hasta que no me dio el tiempo Me puse a hacer Mi rutina de ejercicio Y luego a bañarme A bañar a Jimenita Y la cosa que ya Era tarde cuando nos dormimos Y Estaba bien cansada chicas Estaba bien cansada Así que Pues Por eso Hoy me levanté tarde Pero Hermosas Pues hoy aquí ando ya Voy a empezar mi rutina Ahorita Hermosas Se me acabó el espacio Aquí en la tarjeta Pero bueno Les decía Entonces ahorita Me voy a poner a hacer Mi rutina Voy a ver si les grabo Un poquitín Aunque sea De aquí de la rutina Y pues sí Es lo que voy a hacer Chicas Y Y pues nada A ver cuánto les grabo hoy Aunque sea poquito Ahorita Pues ya tengo ahí Este La tele Ya la prendí Voy a Déjenme Voy a conectar Mi rutina Chicas Déjenme Les voy a enseñar En cuanto En cuanto En cuanto a hacer La señal Con el Prima Controla el movimiento Venga Así que Esta rutina Es para hacerla Con poco peso Así que bueno Ya vieron que es Una rutina Para hacerse Con poco peso Ya ella lo dijo Así que Este Es el que voy a hacer Hermosas Y ya luego hago Para Para mi Mi nalguita Que se levante Hoy traigo la faja Me voy a dejar la faja Y traigo la La tablita también Bueno Ahí se nota Traigo la tabla Así que bueno A comenzar Chicas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, los voy a precocer de una vez. Así ya los tengo listos para mañana. Pero ahorita voy a hacerle las quesadillas. Así que... Pero bueno, al menos, chicas, pues terminé mi rutina, me bañé, me puse esta ropilla para andar aquí. Pues sí, hermosas, me duelen mis... ¿Cómo se llaman? Mis músculos, mis huesos. Y bueno, bueno, a la vez, a la vez, a la vez.